El gobierno regional de Lima viene ejecutando la construcción y equipamiento de la institución educativa Corazón de Jesús en el distrito de Supe, provincia de Barranca. A la fecha presenta un avance físico de más del 50%. Como se puede observar, los bloques ya están casi culminados. Simplemente estamos completando lo que es el bloque número 10. Actualmente se está haciendo todo lo que es la cimentación, se está armando y colocando todo lo que es las columnetas del acero. Como se puede observar, por ejemplo, en esta zona ya tenemos los acabados. Todo lo que es esta estructura armada ya está completada casi al 100%. Se está haciendo lo que son remates para empezar con la arquitectura y temas de acabados. Esta obra educativa de gran relevancia mejorará las condiciones de enseñanza para la población escolar. El proyecto comprende la edificación de 14 módulos de 4 niveles, así como modernas infraestructuras acordes a los altos estándares de calidad. Por ejemplo, en el área que estamos de aquí va a ser un polideportivo, una zona de comedor, un auditorio, tenemos los pabellones, prácticamente una zona de ascensor. Es una infraestructura moderna. De acuerdo al expediente técnico, se cumple con los plazos establecidos para la culminación del proyecto. Todo se viene desarrollando dentro de lo que está en el expediente técnico y dentro también de los plazos que nos fija el contrato. Viendo que el proyecto salga de la mejor calidad posible, de acuerdo a lo que dicen también los documentos como el expediente técnico. La actual gestión regional garantiza la conclusión de las obras en el sector educativo en esta parte del norte chico.